Algo me dice Y esa duda aún está Y esa duda aún sigue en mí Quiero olvidarte y verás que lo voy a hacer Si es necesario con alguien saciar mi ser Y quiero olvidarte y verás que lo voy a hacer Quiero alejarme de ti Quiero saber que es por mí Ahora sé que te voy a perder Ahora sé que tengo que emprender Otros caminos, otras emociones Y deshacer de ti mis ilusiones Ahora siento que no estoy tan mal Ahora debo volver a empezar Dejar contigo todas las tristezas Y las palabras de nuestras promesas Quiero saber si es verdad Quiero olvidarte y verás que lo voy a hacer Si es necesario con alguien saciar mi ser Quiero olvidarte y verás que lo voy a hacer Quiero alejarme de ti Quiero saber que es por mí Y esa duda aún está Y esa duda aún sigue en mí Quiero saber si es verdad Quiero saber si es verdad Que es un volver a empezar Quiero olvidarte y verás que lo voy a hacer Y ahora sí es necesario con alguien saciar mi ser Quiero olvidarte y verás que lo voy a hacer Quiero alejarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero olvidarte y verás que lo voy a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!